5 Preguntas que nos dejó Wandavision por fin respondidas. No hubo décimo episodio ni tampoco cameo sorpresa, pero Wandavision se las arregló para crear un final de temporada genial y al mismo tiempo dejarnos con estas dudas. 5. ¿Nick Fury reclutará a Monica? En la primera escena post-creditos, una Skrull se hace presente en Westview para decirle a la Capitana Rambeau que un amigo de su madre la está buscando, y cuando ella pregunta dónde, la extraterrestre apunta al cielo. ¿Se refiere a Nick Fury? Por el final de Spider- Far From Home, sabemos que Nick Fury y Talos se encuentran en una nave espacial, por lo que este podría ser el momento en el que Fury llama a Monica Rambeau para sumarse a los Avengers. Además, esto también puede conectar con Secret Invasion, la próxima serie de Marvel en Disney+, la cual contará con Samuel L. Jackson. 4. ¿Para qué se usará el libro Dark Hole? La segunda escena post-creditos nos muestra a Wanda viviendo en una casa aislada en las montañas. Si bien parece estar buscando tranquilidad, realmente está leyendo el libro oscuro, pero ¿con qué propósito? Wanda le dijo a Monica que buscará la forma de entender sus poderes, así que puede usar el libro Dark Hole para eso, pero también escuchamos las voces de sus hijos pidiendo ayuda. ¿Querrá saber más sobre sus habilidades para traerlos de vuelta? 3. ¿Qué le pasó a White Vision? Luego de que Vision convenció a la creación de Sward de que no lo podía destruir, logró devolverle los recuerdos y las emociones, algo que Howard le había sacado, pero ¿a dónde se fue? White Vision dijo, Yo soy Vision y se escapó rompiendo el techo, pero nunca más lo vimos. Cerca del final del episodio, Vision le dice a Wanda, ¿quién sabe de qué manera voy a volver después? Si la creación de Sward no se autodestruyó, ¿puede ser que regrese más tarde para estar con Scarlet Witch? No lo sabemos. 2. Ralph Bonner. ¿Marvel nos troleó a todos, o esto es simplemente una distracción? Desde que apareció Evan Peters en Westview, todos pensamos que el origen de los X-Men estaba por ser explicado en el MCU, pero aparentemente estábamos equivocados. Mónica descubre que Pietro era el famoso Ralph, del que hablaba Agatha, pero ¿cómo consiguió sus poderes? ¿Acaso se los dio la bruja? ¿Puede ser que Quip Silver se haya hecho pasar por otra persona mientras vivía en Westview? 1. Agatha volverá a aparecer. El personaje de Agatha se convirtió en uno de los más queridos por los fanáticos de la serie, y teniendo en cuenta que Wanda no la mató, puede ser que regrese en otra película para ayudar a Scarlet Witch. En los cómics, Agatha Harkness es una enemiga y también aliada de Wanda Maximoff, así que puede ser que más adelante la ayude a entender mejor el poder de su magia. Además, también le advirtió a la bruja Escarlata, que no sabe lo que desató y que va a necesitarla. Muy posiblemente la veamos de regreso en la secuela de Doctor Strange. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.